Y fumo en la noche junto al libro de las cadenas, recetas de historias, los papás como amigos, y las cadenas resistentes y hacer más. Los años no tienes mentir, pienso en ti, en ti. Y la gran aburrido, como siempre, que cae la sombra, me duelen todos los huesos, ni una lágrima indiscreta, me advierte que estoy mal. Yo no me canto, no me canto.